Buenos días, quiero aprovechar que hoy casualmente nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona acaba de inaugurar el portal de transparencia. En vista a esa gran inauguración que es lo que nosotros estamos llevando a cabo desde que tomamos posición en el gobierno, hoy quiero hacer un aclarado a toda la ciudad de San Francisco de Macorí y todo el país. Desde Santo Domingo nos solicitaron que enviáramos los datos de todas las juntas de vecinos y federación de juntas de vecinos, cumpliendo con el reglamento que anteriormente no se hacía con esa transparencia que se está haciendo, nos solicitaron que enviáramos este listado donde le pedíamos a la federación, a la junta de vecinos, que nos enviaran un documento donde estuviera nombre, cédula y teléfono de cada una de las personas que pertenecen a las juntas de vecinos. Nosotros cumpliendo con las normas establecidas por presidencia, enviamos este documento a Santo Domingo, donde la federación nos envió todos los datos completos de esas juntas de vecinos. Cumpliendo con eso, la federación fue llamada y se llamó también a las juntas de vecinos la unión, donde le solicitamos esos documentos. Solamente llegaron los de la federación de juntas de vecinos, como todos pueden observar. Esto fue lo que se envió. Nuestra querida Odilí, mi hermana y amiga, nos envió este listado de 44 personas de la unión un día antes de nosotros enviarlo a Santo Domingo. Yo no tengo nada que ver con esto, esto viene desde Santo Domingo y en esas condiciones no lo iban a recibir. Tampoco fue recibido aquí, porque como todos pueden ver, no hay sello ni firma de la gobernación. Mi querida Odilín, te quiero mucho, te adoro y te respeto. Yo sé quién tú eres, que eres una persona muy trabajadora y luchadora, pero aquí hubo un gran error. Este es tu listado. Las que tienen sombra verde son, pertenecen a la junta tuya, que vinieron independientes, como muchos que también vinieron independientes. Hay 44, le envié a mi querida 50, las cuales fueron devueltas por ella. No sé cuál es la razón, pero las 44 que envió, yo le envié 50 con una vivienda. Ok, no se recibió de esa manera porque no estaba completo y medio el día antes. Aquí tengo constancia de todas las juntas de vecinos, de la junta de ellos, que llegaron hasta aquí, recibieron todo con acuse de crecimiento, todo con su acuse de crecimiento. En cualquier momento el que quiera puede venir, porque yo trabajo con transparencia, repetando a mi presidente de la República que lo más que nos ha exigido es la transparencia. Aquí está todo, el que quiere puede venir a revisarlo, que estarán aquí en esta gobernación. La federación me entregó 54 juntas de vecinos, 54 juntas de vecinos, la cual está todo aquí firmado, que ellos lo recibieron en esas juntas de vecinos, más las que llegaron aparte conjuntamente con algunas de las de Odilín, hizo un total de 87. Esas 87, ustedes las multiplican por 12 que le tocó a cada uno, hace un total de 1.044 bonos, donde solamente la gobernadora civil provincial Duarte firmó por 934 bonos. Es decir, traté, hice todo lo posible de que le llegara a cada quien algo. Esa suma de 1.044, la diferencia la puso de unos bonos extras que me llegaron para darle a toda la ciudadanía, es decir, a los que pasaban por aquí, que llenamos el salón varias veces, le entregamos bonos y completé con eso las juntas de vecinos que me faltaban. De 934 llegué a 1.044.